Así que, ¿es 30 de septiembre y Clau no ha subido su wrap up de agosto? Pues no, porque es 30 de septiembre y estoy subiendo mi wrap up de agosto. Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Clau y en esta ocasión les traigo el wrap up del mes de agosto. Así es, estamos a punto de comenzar con octubre y yo les estoy trayendo el wrap up del mes de agosto, pero pues, la costumbre chicos, ustedes saben, así se hace en este canal. Pero de todos modos, ya saben que no les fallo. Los wrap ups van a llegar porque son videos que me gusta muchísimo traerles y que a ustedes también les gustan bastante. Y en otras noticias, como pueden ver, o ni siquiera sé si lo notaron y solamente para mí es evidente, pero traigo un peinado diferente porque, aunque no lo crean, cuando tengo el cabello suelto, sí es un peinado. Es el único peinado que me sé hacer, pero hoy mi cabello no quiso cooperar y además hacía mucho calor, así que opté por esto. Pero volviendo a lo importante, como muchos de ustedes ya saben, este es el video en el que les cuento sobre los libros que leí durante el mes y les doy mi opinión sobre esto sin spoilers. Y en el mes de agosto leí cinco libros que estoy muy emocionada de platicar con ustedes. Y además fue el mes en el que completé el reto de mi hermano elige mis lecturas, así es. Ya leí los cinco libros que Pato me puso de reto para leer en verano, entonces estoy muy feliz, me siento muy satisfecha. Pero sí, creo que ya hablé mucho, ya hice esta introducción muy larga, así que empecemos. El primer libro que leí en el mes de agosto fue Neo Human por R.D. Blanchet. Esta es una novela autopublicada bastante nueva, acaba de salir. Es de ciencia ficción y, aunque este no es mi género favorito y casi nunca leo libros de este género, decidí darle una oportunidad porque la trama me pareció muy interesante. Y por lo que tengo entendido, es el primer libro en lo que va a convertirse en una saga. Les cuento que la historia se desarrolla en el futuro, en una ciudad llamada Nueva Babel. Y nuestro protagonista trabaja en una compañía que produce pseudos, que son una especie de robots ultra avanzados y modernos e inteligentes. La cosa es que un día este tipo deja escapar a una pseudo que le pareció distinta a los demás, pero lo que él no sabía es que esta pseudo es la pieza clave para que comience la era del Neo Humano, en donde solo la parte más privilegiada de la población va a tener oportunidad de trascender y evolucionar. Esta pseudo se llama Relina o Relena, no estoy segura de cómo se pronuncia, pero ella es nuestra otra protagonista. Y en este libro no solamente seguimos la historia de nuestros dos protagonistas, sino también la de un grupo de rebeldes que quiere detener a toda costa los planes de esta compañía malvada, y de hecho también seguimos la historia del jefe de esta compañía malvada. Y sí, hay varias cosas ocurriendo en este libro y todas son bastante interesantes. Y pues sí, créanme que mientras estaba leyendo sentía que el libro podía ser una de esas películas futuristas, y es que tiene especialmente muchísimas escenas de acción, y no podía evitar imaginármelas en la pantalla grande. Otra cosa que quiero resaltar es que fue una lectura mucho más cruda de lo que esperaba, o sea, tuvo un par de escenas muy fuertes que me dejaron con la boca abierta, pero que siento que representaban muy bien toda la injusticia que se vive en esta ciudad. En cuanto a fallos, siento que el principal es que como es un libro autopublicado, sí hay varios errores ortográficos y gramaticales, especialmente noté problemas en el uso de guiones, pero eso no impide que sea una lectura fluida y disfrutable. Otra cosa es que no me encantó el romance que se fue desarrollando, me pareció muy instantáneo e incluso algo forzado, pero los personajes individualmente sí me agradaron bastante, y además todavía guardan mucho misterio, entonces creo que nos van a sorprender en la siguiente entrega. Y pues sí, como dije, yo no leo demasiada ciencia ficción, pero este libro me pareció interesante y sí me dejó intrigada, y ya saben, creo que es importante apoyar autores autopublicados, así que como siempre que reseño un libro independiente, aquí abajo en la cajita de la descripción les dejo el link de Amazon, por si les interesa comprar y apoyar. Lo siguiente que leí fue The Prince and the Dressmaker por Jen Wang, y antes que nada debo decir que esta es mi novela gráfica favorita de todos los tiempos, y no es que haya leído la gran cantidad, pero de las que he leído, esta es la que más me ha enamorado. Nuestra protagonista es una costurera llamada Frances, que sueña con ser diseñadora de modas, y un día es contratada por el príncipe Sebastian para que le diseñe su ropa. La cosa es que cuando tienen su primer encuentro, nuestra costurera se da cuenta de que al príncipe le gusta usar vestidos hermosos, y que en las noches se escapa del palacio para convertirse en Lady Cristalia. Al inicio todo es vestidos preciosos y diversión, porque Frances y Sebastian hacen un gran equipo y además se llevan muy bien, pero Frances de verdad quiere perseguir su sueño, y sabe que diseñando vestidos en secreto no va a llegar a ningún lado. Y pues sí, es lo único que les voy a contar por ahora, pero deben saber que tanto la historia como el arte me tuvieron cautivada de principio a fin. Leí esto en cosa de una hora y es que no pude parar en ningún momento. Hay risas, diversión, ternura, intrigas, drama, incluso un poco de amor, y todo fue muy precioso, muy soft. Los personajes son maravillosos, y siento que en una novela gráfica es difícil desarrollarlos por completo, pero la autora hizo un gran trabajo, especialmente con los protagonistas, porque de verdad logré sentir empatía por ambos, y quería con todo mi corazón que las cosas salieran bien para ellos. Y debo hacer énfasis en que el arte es bellísimo, y en que todos los vestidos que usa Lady Cristalia son espectaculares, se las recomiendo un montón. Es una lectura ligera y sin embargo muy importante, además de que te deja algunas enseñanzas, y en general un muy buen sabor de boca. A mí me llenó el corazón por completo, y creo que se va a mis lecturas favoritas del año. El siguiente libro que leí fue Strange the Dreamer por Lainey Taylor, y no saben cuántas ganas tenía de leer este libro, así que estoy muy feliz de que al fin lo hice, porque me gustó bastante. Les cuento que nuestro protagonista se llama Laszlo Strange, él es huérfano y trabaja como bibliotecario, y toda su vida ha estado obsesionado con la mística ciudad de Whip, que es casi una leyenda porque realmente nadie cree que exista, solo Laszlo. Pero sorpresa, sí que existe, y un día llegan unos guerreros provenientes de Whip, pidiendo ayuda para resolver un problema que los ha acechado durante años, y esta es la gran oportunidad de Laszlo para cumplir su sueño, y conocer esta ciudad a la que le ha dedicado, no solamente todos sus estudios, sino toda su vida. Ahora, Whip es una ciudad que guarda muchos misterios, y uno de los más grandes es la chica de piel azul que aparece en los sueños de Laszlo. Y pues sí, esto es lo que les voy a contar, y créanme que es solo como la puntita del iceberg de todo lo que es este libro, y es que Lainey Taylor tiene un talento increíble para crear tramas súper complicadas, pero que se sienten mágicas, y que son un deleite de leer. Como ya dije, el libro me gustó, y me parece importante aclarar que me gustó más la primera mitad que la segunda mitad, y es que yo al inicio lo disfruté como no tienen una idea, y para el final ya estaba un poco fastidiada, pero solo un poquito. Sobre los personajes, mi favorito fue Laszlo porque es un precioso, pero también hay uno que se llama Theonero, que es de lo peor, y ese también me encanta, y quiero que en el siguiente libro tenga un arco de redención o algo así, porque creo que es un personaje con mucho potencial. Y lo que no me gustó del libro fue el romance que se desarrolla, me pareció muy instantáneo, y no sé, como que Lainey Taylor nunca me ha convencido con sus romances. Y otra cosa es que siento que al libro le sobraban fácil unas 100 páginas por lo menos, hubo muchos capítulos que lo sentí de relleno, y es un libro largo y algo denso. Obviamente voy a leer la segunda parte, aunque ahorita no sea mi prioridad, sí me interesa saber qué va a pasar, especialmente porque este libro acabó en un cliffhanger del mal. Chicos, acaba de empezar a llover muy fuerte, no sé si lo alcanzan a escuchar, espero que no, porque yo voy a seguir grabando. Ahora tengo You Know Me Well por David Levitan y Nina Lacour, y este fue mi audiolibro del mes, y lo elegí principalmente porque quería algo corto, y este duraba menos de 7 horas, y además porque ya he leído a ambos autores, y pensé que juntos podrían crear algo bonito, interesante, y que me gustara, y pues sí, o sea, sí me gustó, pero normal. De hecho, ya ni me acordaba del nombre de los protagonistas, tuve que ir a buscar cómo se llamaban, pero pues tenemos a Mark y a Kate, y ellos van a la misma escuela, pero nunca se han hablado, y no porque se lleven mal ni nada por el estilo, sino porque simplemente no se conocen, hasta que una noche sus caminos se cruzan. Mark está en una fiesta con su mejor amigo, del que está enamorado, pero su mejor amigo se está fijando en otros chicos, y Kate está a punto de conocer en persona, a la chica de la que ha estado enamorada por mucho tiempo, a pesar de que solamente han hablado por medios digitales, pero cuando al fin quedan en verse, Kate se paniquea y huye. Y así esa noche, ambos se encuentran, y tienen una conexión instantánea, y en poco tiempo forman una amistad muy fuerte, y muy sincera. Es un libro narrado en puntos de vista alternados, tenemos el de Mark y el de Kate, y hablando del audiolibro, me gustó mucho la interpretación de quien hacía a Mark, pero la chica que hacía a Kate como que no me convenció, se me hacía que tenía una voz muy neutra, pero hasta el punto de parecer sin emociones. Y pues ya enfocándome en el libro en sí, no tengo mucho que decir, me pareció bastante promedio, no me encariñé con ningún personaje, no me movió nada, y tampoco me pareció memorable, como es evidente, ni siquiera recordaba el nombre de los protagonistas, pero sí creo que tuvo momentos lindos, y creo que es una lectura valiosa, y pues sí, o sea, me gustó, pero, o sea, ya, normal, todo normal. Y como siempre que les hablo de mi audiolibro del mes, les recuerdo que si usan mi link para registrarse en Audible, tienen su primer audiolibro gratis, pueden elegir este, o el que ustedes quieran, hay en inglés, hay en español, y muchísima variedad, así que aquí abajo en la cajita de la descripción, les dejo mi link de Audible, para que se registren con él, y tengan su primer audiolibro gratis. Y el último libro que leí en el mes, fue Obsidio, por Amy Kaufman y J. Kristoff, y chicos, con este libro, al fin terminé la trilogía de Illuminae, y son libros que de verdad, valen muchísimo la pena, iniciando por el formato en el que están escritos, que es ultra original, y que ya se los he enseñado varias veces, y es que estos libros nos cuentan una historia llena de acción, y cosas súper épicas, por medio de e-mails, chats, archivos de computadora, etc. Una de las cosas que más me gustó de esta trilogía, fueron los personajes, en cada libro tenemos a dos protagonistas diferentes, y todos fueron increíbles, especialmente las chicas, Katie es una hacker súper inteligente, Hannah sabe pelear como nadie, y además es estratega, y también tenemos a Asha, que es una enfermera, y todas son lo más bello de la vida, yo estoy enamorada de ellas, y también los chicos fueron geniales, y si acaso, lo único que no me gusta de estos libros, es que al inicio me cuesta un poco adaptarme al formato, siempre me tardo como unas 100 páginas, en volverle a agarrar la onda, pero una vez que eso pasa, todo es genial, y pues no les puedo decir realmente, de qué trata Obsidio, porque es el libro final, y todo sería un spoiler, pero por si no conocen absolutamente nada de la trilogía, sepan que se desarrolla en el espacio, en naves espaciales, en planetas invadidos, y que el villano de la historia, es una compañía malvada, y sin escrúpulos, me gustó mucho, mucho, mucho este libro, creo que es un gran final de trilogía, y me dejó bastante satisfecha, ahora, en cuanto a conclusiones, mi personaje favorito, de toda la trilogía, es Aidan, que es una inteligencia artificial, mi libro favorito, posiblemente sea, Illuminae, el primero, aunque los tres tienen lo suyo, y este estuvo, ultra cardíaco, y mis protagonistas favoritos, creo que son, Hannah y Nick, los del segundo libro, que es Gemina, entonces sí, o sea, de verdad, es una trilogía, que vale muchísimo la pena, y se las súper recomiendo, y esos fueron los libros, que leí en el mes de agosto, espero hayan disfrutado el video, y hayan encontrado, alguna lectura, que sea de su interés, si fue así, díganmelo aquí abajo, en los comentarios, me encantaría platicar con ustedes, y si ya leyeron alguno de los libros mencionados, también díganmelo aquí abajo, en los comentarios, para discutirlo, y fangiralear, y yo no me voy sin antes recordarles, que pueden encontrarme, en mis redes sociales, y que los veo la próxima semana, con un nuevo video, hasta luego, y chicos, perdonen mi despedida, ultra rápida, pero es que ahorita tengo un compromiso, y ya se me hizo muy tarde, así que, me voy corriendo, bye, y ya se me hizo muy tarde, y ya se me hizo muy tarde, y ya se me hizo muy tarde, Adiós.